¡Diamantito! ¡Wow, wow, wow, wow! Oye Trolly, vamos a jugar Ahora tengo que trabajar Me cansé de tanto tiempo esperar Quiero jugar Venga Trolly, vamos a jugar Ya te he dicho que hay que trabajar Siempre igual, solo quiero jugar ¡Wow, wow, wow! Salgamos ya a buscar diamante Búscase pa'l olor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Y ahora voy a dar dos likes Todos los que voy a hacer les doy like Con este ya no tengo un like Ya casi todos los tengo con like No todos porque No puedo hacerlo por un día y este este like Mike